La segunda carrera trata de hacer la delantera por dentro, número uno, Satanás, estiró dos cuerpos de ventaja, lo sigue un puntero a la cabeza, viene corriendo por dentro del competidor, el moicano por fuera lo hace a mandalo, a dos cuerpos, viene corriendo café diciembre, dos cuerpos y medio por dentro, está ubicado el competidor, el fibra a la cabeza por dentro, para frenero al pescuezo por fuera, viene corriendo el competidor con guay tres cuartos, dos cuerpos abiertos, da el error de los últimos 500 metros adelante, Satanás, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera a mandalo, a dos cuerpos adentro, viene corriendo el competidor, el moicano, tres cuartos de cuerpo, un puntero, medio cuerpo por dentro, viene corriendo café diciembre, lo de la segunda, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, a mandalo abierta, les tira la cabeza al uno, Satanás, tercero descontando por dentro, café diciembre, cuarto abierto, viene corriendo el competidor, belfiver junto con él, corre el moicano, los últimos 100 metros adelante, viene corriendo el ocho a mandalo, tres cuartos de cuerpo, vuela adentro, café diciembre por fuera, corre belfiver en los últimos 50 metros, a media cancha, el tres, belfiver gana la segunda, y cruzaron el disco. Gracias.